Música 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 ¿MortalCoin? Sí No quiero hacer que el El otro vato deje creada Si sale algo bajo Algo bajo de mana ya ganaste Música Oh... Ah, ya no Mal gané Ay, Gyaraxis Gyaraxis Bueno Pasos, virga ¡Regresale al Gyaraxis! No sabes por qué haces eso Ah, creo que ya ganaste, ¿no? Sí Sí, sí ganaste Te da, no? Son siete ¡Sí! Ah, no, se cae con dos. Ya espero que no tenga para... Ah, espérate. Estúpido, me aburriste a Yaraxus por ese idiota. Yo pensé que ya tenías letal, idiota. Sí, se me olvidó. No, 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 pero velo. Si el vato usa a Yaraxus, tiene 15 de vida, pero ya no puede hacer nada más. Tú le pegas 7, 8. Sí, ya sé, ya sé. O sea, de que va a bajar Yaraxus, va a bajar Yaraxus. Le va a pegar 7, 8. Y bajo al otro gigante. O va a bajar Malgany si te la comes. A la mierda, no, porque lo mato con el robot. A la mierda. ¿Qué decías, puto? Que ya ganaste. A la cara, a la cara. Te apesta, te apesta. Fórzale, fórzale al... Sí, bueno, fórzale al... Al Yaraxus. Aquí ya. Estás retrasado. Estás retrasado ahí. Quedé tan raro, güey. Yo pensé que era uno. De hecho, ahorita si... Si bajas Yaraxus y robas un veneno... Si te queda uno, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Va a matar a...? No, no va a matar al robot, güey. Está mamando, está mamando, güey. Mira, no puede dar dinero a los 3, güey. Tiene sentido... Porque se muere, güey. Si se mata... Al apodador y te salgo con 2 de ataque... Y robas un veneno, ganas, güey. Ajá. Tienes que rezar mucho. El vato de ley tiene que jugar Yaraxus... A menos de que tenga algo muy mamado en mano. Un Hilbo de una mierda así, güey. No, bueno, sí. Un Hilbo le da un turno más. El vato no sabe qué hacer. No, pues si te iba Yaraxus... No, aún está en riesgo de morir. Sí. Sí, te vas a tradear al gigante. Sí. Sí, a huevo. Sí, ahí está Yaraxus. Aplitar 9, 10. Va a pegar 3. Todos son felices, güey. Deadly poison, güey. Ah, su verga. Que te hubieran pegado la apodadora. Para lo que lo salva si tiene Argus. No, creo que ni con Argus se salva. No. Ah, su verga, güey. Que te baje Malganis. Algo estúpido, para que llores. A la verga, sí. Malganis, baja Malganis y le pega con Yaraxus a mi robot, güey. A la mierda, güey. Lo único que te salva es que de tu robot salgas el Doom Slayer, esa madre, güey. Sí, sí, sí. Rene G Jesus, por favor. Mmm. Yo soy Malganis. Tú no estás esperando grabar algo cagado, güey. Por ti ya fue cagado que se nos regalaron la mano, güey. Es que eres un imbécil. Ahí ganamos, idiota. Ah, huevo. Doom Slayer, Doom Slayer, Doom Slayer. Doom Slayer, Doom Slayer. Ah, huevo. Ah, huevo. Me engaño. Ah, huevo. Vamos a ver que tenemos algo. Hacemos cuatro, tres. Su verga. Ríralo, ríralo. Jajaja. 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 Uhhh. Solo fue. Solo extendiste el B.M., güey. Sí, sí, sí. Rafa, sí, hasta ahí. Arrrr. Gracias.